Propuestas de campaña. Y eso es gravísimo. La prensa, ustedes son parte de esta preocupación, están más atentos a qué va a pasar con la multa al verde o qué va a pasar con la queja del spot o qué va a pasar con los dimes y directos. Estamos discutiendo resoluciones de las autoridades. Parece que las autoridades están en campaña y no los candidatos. Y esto es un problema de una mala legislación electoral que está sobre regulada, tiene un enfoque punitivo y estimula el pleito, estimula el litigio. Por eso les decía hace rato que el 8 de junio vamos a amanecer con una cantidad enorme de solicitud de nulidad de elecciones. Y en este contexto se inscribe el tema del Partido Verde. Yo quiero decir que el primer problema del Partido Verde no es el partido, sino es la legislación. La legislación tiene lagunas, tiene deficiencias, de la cual el Partido Verde y otros se han colgado para abusar de la ley. No ha sido solo el Partido Verde. Ha habido muchos gobernadores en el país, entre ellos el presidente de la República como gobernador de Estado de México, que colgándose de esta idea de los informes de labores se difunden a nivel nacional. Entonces hay un problema legislativo de origen. Ahora bien, creo que el Partido Verde ha abusado de esta y de otras cosas, pero también en ese sentido decir que el propio Tribunal Electoral cambió sus criterios. Por lo tanto, también parece que lo que ayer determinó el Tribunal Electoral que fue se tiene que llevar a cabo un procedimiento que respete el debido proceso para escuchar al partido, escuchar a los quejosos, para garantizar justicia. Creo que ese procedo llevará tiempo, llevará meses y creo que en su momento sabremos qué pasa. Hablando de información, nada más de las 9 elecciones al gobernador.